Este es mi deseo honrarte a ti con todo mi ser te adoro a ti con todas mis fuerzas te alabaré mi adoración eres tú hoy perdiendo mi ser te doy mi corazón yo vivo para ti entre la palpita mientras haya el viento en mí Dios no es tú por mí hoy te rindo mi ser te doy mi corazón yo vivo para ti en cada palpitar mientras haya el viento en mí Dios no sobra en mí este es mi deseo honrarte a ti con todo mi ser te adoro a ti con todas mis fuerzas te alabaré mi adoración eres tú hoy te rindo mi ser te doy mi corazón yo vivo para ti en cada palpita mientras haya el viento en mí mientras haya el viento en mí Dios no es tú por mí hoy te rindo mi ser te doy mi corazón yo vivo para ti en cada palpita en cada palpita mientras haya el viento en mí Dios no es tú en mí con todo mi ser en cada palpita no es tú en cada palpita tu amor a ti en cada palpita yo vivo para ti cuando me sé mi corazón brindo mi ser mi corazón brindo mi ser mi corazón brindo mi ser mi corazón este es mi deseo mi corazón brindo mi ser o y Gracias por ver el video.